Pescado y lentejas el lunes, que rico que están Con ensaladita y fruta a tragar Mmm, what a tweed Que tal amigo, como están? En ese abrazo mi amigo Roberto Zuggi Y el día de hoy, solamente por ser hoy Lunes, voy a preparar lentejitas Es más, voy a preparar las lentejitas porque No he ido a trabajar hoy día porque se me pegaron las sábanas Porque festejé mucho el día del trabajador Bueno mentira, no tomes, discúlpame No me pellizques El día de hoy El día de hoy vamos a preparar una riquísima lentejas Al estilo puntita del cerro Pero el día de hoy, no estamos solos Tenemos un invitado especial, el día de hoy va a venir Tú lo conoces, a Olaf de Frozen Olaf de Frozen va a venir hoy día la hora Ya tenemos gente famosa que va a venir Olaf de Frozen me acaba de llamar diciendo que se encuentra Ya acá en pista nueva está viniendo en carro Así que dentro de poco va a estar llegando Olaf Así que acá arrancamos con el video Bueno, lo primero que vamos a hacer es el arroz Para eso necesitamos 5 vasos de arroz, ¿cierto Laura? Sí Ahí está, uno Esta medida Dos Cinco vasos de arroz es el equivalente a un kilo, ¿cierto? Cuatro No, estaría tres cuartos Tres cuartos es cinco vasitos de arroz Estos vasitos Cinco y medio ya porque va a faltar Por lo ver que come bien Vaya, ya yo como bien Ella sabe que como bien Miren, para que vean un poco de mi cocina Nosotros compramos el arroz en cantidad Y lo ponemos en este recipiente Para que no se lo coma el ratón Y luego haga su caca por ahí No, 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 no sé de qué estoy hablando Pero el arroz lo tenemos en este recipiente Si tú lo tienes, deja un like Acá tenemos tres Tres tacitas de lendeja, ¿no Laura? Sí Ya, yo las tengo que lavar Las tengo que lavar Ahora abre el caño Ahora que me acuerdo no hay agua Hay que pegar el aguatero Y ahora lávalas también Porque como voy a grabar Y voy a lavar las con la mano Ni que fuera flash Bueno, mi esposa me acaba de informar Que hay tipos de lentejas Miren, la verdad dice que hay lenteja bebé ¿Cómo te das cuenta que es una lenteja bebé? Que cuando le metes el dedo Dices Es una lenteja bebé Ahora si le metes el dedo Y dices Es una lenteja americana, ¿no? Porque hay distintos tipos de lentejas Mira, la única lenteja que yo conozco Es la de chocolatito Que dicen chin-chin, lentejitas Esas Pero acá me dice que hay bastante lentejas Ah, y las lentejuelas Que son las que están en los trajes De las chicas cariñosas Que ofrecen su cariño por dinero Esas son lentejuelas No, ni vas a usar Tampoco Bueno Hasta acá Está muy bien Ya la mola Le déjalo a mi esposa Está haciendo el aderezo del arroz Que es algo muy facilito Para eso necesitas un pequeño mortero Y ahí vas a chacar del ajo Sí, tiene que estar rotito Bueno, no es rotito Tápalo con tu mano Tu pomago Ya, entonces Lo que pasa es que le estoy haciendo un video Con ella cocinando, pey Como que yo le intimido Se pone nerviosa con mi presencia, ¿no? Yo estoy nerviosa, es pelada ¿Por qué te nervioses? ¿Por qué te nervioses? Es que la comida Bueno, acá en familia es bacán Así que continuemos Me acaban de informar que Olaf ya se encuentra acá abajo en el paradero Y Olaf ya va a subir las escaleras Ojalá que llegue rápido Para que vean Olaf de Frozen Que está llegando Miren qué tal Cuchara Mira, mi cuchara ya se está convirtiendo en tenedor Mira Laura, ¿qué le has hecho a la cuchara? Acá estamos haciendo el aderezo Que es ajito Con aceite y este para el arroz Ay, ay, ay Y para que tu cocina se prenda al toque Requíntale la madre Y vas a ver cómo se prende en una Uy, no, Laura, tú sí Ahora para esas cinco tacitas de arroz Le estás echando también cinco tacitas de agua Ay, 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 Laura, tú sí Cinco tacitas y media Cinco tacitas y media de agua Esa misma tacita La misma medida con la tacita que metes el arroz Laura, eso negro, ¿qué es? ¿Moscas? O se te ha quemado el ajo, creo Sí, pues por grabar se me quemó Ay, Laura, chis Ya no importa Mientras todo esto va ocurriendo Nos cuentan que Olaf Los niños abajo le están desmembrando Para hacer raspadilla Olaf Tienes que subir rápido, pero Olaf Si no Te van a quitar más parte de tu cuerpo La gente acá es así de arranque Así que sube al toque Pero las lentejas no van a ir solas Van a ir acompañados con su pescadito ¿Sí o no, Laura? Sí Acá este pescadito Miren su aleta Miren esas aletas No, no, no Miren esas aletas Ay, ay, ay Este pescado, ¿qué es? Ese pescado bonito ¿Este pescado bonito? Este es muy bonito Ah, bonito como yo No, porque si fuera como yo Ya sería un carachama Pero Claro, entre los dos Podemos hacer un amor Mariscal Un amor de mariscos ¿Cómo se podría decir? Yo soy un pescarachama Mi esposo es un muy muy No Ahora por lo que me trata Es una lisa Es una lisa Yo soy un lorna Yo soy un lorna Muy muy Identificándonos con pescado Antiguamente Me gustaban los trambollos ¿Bollos? No, mentira Pero mi esposa Yo la considero una jurel No, muy muy creo O una pota Porque pota No tiene Entonces Continuemos con la cocina Ya Tenemos ahí pescado Que mi esposo La va a aderezar Y ahorita me va a explicar Cómo lo va a aderezar Mi esposo me acaba de dar Un tic Que a la lenteja Hay que echarle agua hervida Para que se haga rapidísimo ¿Le da la hora? Sí ¿No sería mejor Que lo pongas a hervir allá? Lo echas Lo tapas Con un plato Dice tu mamá Que le eches hojas de laurel Dice Cinco minutos Sí, el laurel es para que Es igual que el orégano Hace lo mismo Voy a hacer el aderezo Pero un preparado Un preparado ¿Y qué le vas a poner pescado? Pimienta Pimienta De ahí le voy a echar comino Comino Pimienta y comino ¿Qué más? De ahí le echo Tomillo Tomillo ¿Comillo? Tomillo ¿Qué es tomillo? Es una especia Una especia Esto es orégano molido ¿Orégano molido también? Ahí, 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 Lana Y bastante sal Y bastante sal Acá tenemos la sal Acá está Mi mamá es diabética Pero nosotros no Entonces Bastante sal Mi sobra es una mujer muy dulce Que se encuentra ahí ¿No señor? Usted es una mujer muy dulce Dígale a la gente Que usted es una señora muy dulce ¿Muy dulce? Sí Porque tiene diabetes Estaba hirviendo El aderezo del ajo Mi esposa está echando ya el arroz De una vez Ya Ay, 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 Lara Cocina el toque P Mentira De acá lo tienen que dejar Dos minutos Y después de dos minutos ¿Qué? ¿Dónde debe estar? Sí Y después de dos minutos Tienen que Este Revolverlo Porque si no se va a quemar el arroz Para que quede suelto Después de dos minutos Aproximadamente Tienen que removerlo Y de ahí ya en cinco minutos Está grabando ¿Por qué tienes que hablar bastante? Cree que el video Llega a quince minutos ¿No? Sí Claro, le están echando también Vinagre Y un poco de sillado Al aderezo del tostado ¿No? Ajos también Ajitos también Ay, ay, ay Ese es mi presa ¿No? En este mezclado Le falta al vaca en polvo A ese mezclado que hicimos Hace ratito Sí Allá Y hay que echarle Romero Y sale riquísimo Riquísimo, riquísimo Hay que echarle Raúl Romero Para que salga riquísimo Un Raúl Romero Y si quieren Le echan también Este Tostada molida Tostada molida Y así me va a salir más caro Pero yo quiero que sea Un plato más barato Pelabra Me está saliendo caro tú Bueno muchachos Llegó Olaf Olaf Lo voy a meter ahí Un ratito Olaf Para que se arme Ahorita me voy a arme Una pregunta ilus Olaf pure Le dije a Olaf Que venga Ya muchachos Ahí vamos a ver Que Olaf Se termine Y se arme Se llama Olaf Me van a denunciar Los de Disney Ay, ay, ay En este momento Mi esposa ya está poniendo Las lentejas a zancocharla Ya Uy Esta comida va a salir En un abril Y cerrar de ojos Hace cuánto tiempo Hemos comenzado la hora Creo que Ni cinco minutos Que hemos empezado Creo Mientras tanto Tengo que hacer hora Para que mi video Pueda llegar A la cantidad de tiempo Para poder monetizarlo Así es que Cantemos una canción Amigo Vivir un nachos En la punta del cerro Roberto Subji Vivir un nachos En la punta del cerro Roberto Subji Subji es Bobo Subji ¿Cómo que se llevó? Bueno Después se me hubiera con una cara Tengo que alargar el video Pero Laura Muy rápido Estás cocinando Yo lo hubiera hecho más lento Por eso se llama Lentejas Laura Bueno ya fue Mi esposa me dice Que para que la lenteja Tenga mejor sabor Le va a poner Un pedazo de chancho Me parece perfecto Solamente que me está costando más Pepe Yo quería ahorrar Quería priorizar gastos Pero en fin Para toda la familia Tiene que ser así Sigo conseguí el pellejo De chancho Este es el pellejo De chancho Que mi esposa Le va a poner a la lenteja Para que tenga Un mejor sabor Toma Puedes ponerlo Ay ya Ah primero lo vas a freír Lo vas a dorar Y luego lo vas a meter Ya escucharon Primero lo vas a freír Lo vas a dorar O lo vas a dorar O lo vas a freír Bueno no sé Cómo se llama eso De la freída Y la doradita Pero ahí lo vas a hacer Y lo va a meter Ahí a la lenteja La verdad que Me estoy salvando Pero yo no estoy cocinando Prácticamente está cocinando ella Aprovecho esta parte del video Para decir que también Me puedes encontrar En Instagram Como Roberto Suggi En Youtube como Roberto Suggi En Facebook como La Puntita del Cerro Y en TikTok como Roberto Suggi Así que Continuemos con el video Ve acá Que está dorando el cerdito Ay ya Ay Laura Tú sí naciste Pa chef Laura Aunque está cerca Ratatouila No saben que Después de todas estas bromas Que estamos haciendo Ella me va a pegar Y yo la conozco Y voy a decir Ah chistosito eres Así que vayan rezando Por mí por favor Yo no entiendo Cómo mi esposa Puede ser que el cucharón Se convierte en tenedor Y este no es el único El otro El más chiquito también Miren miren Ya parezco Don Cangrejo Bueno Ya me inspiré Así que Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Ah Me quemé Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor A mí ¿Qué le pasó? Laura En verdad En verdad En verdad Esperemos que alguien Nos sorpice los cucharones ¿Ya dejaste tu like A este video hermoso Y bacán? Yo sí ¿Y eso que me van a comer? Igual le di like Porque creo que va a estar rico Qué bueno Comienza la parte Que me da terror Que es freír el pescado Hola Tan grandazo Laura Ay 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 Esa es para mí Pepe Para mí El macho peruano Que se respeta Come Artísimo Carne de ballena Eso es para mí ¿Cómo que para ti Laura? ¿Y para mí cuál es? Laura ¿Para mí cuál es? Laura No es para mí Esta presota Esto Laura ¿Cómo vas a dar cabeza a mí? Laura ¿Qué te pasa? La maja Ay 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 Qué rico Así que Así culminamos Este hermoso video ¿Qué tal mi comida Cammy? La limonada es teladísima Está riquísima ¿Qué le pusiste? Buenazo ¿La limonada? Bueno la limonada salió rica Porque la hice con el cuerpo de Olaf En su nariz Pero buen apetite Hasta un siguiente video Así que dejen su like Gracias Olaf Gracias Olaf Pobre Olaf Bueno me va a demandar Elsa Y la gente de Pixar Y Frozen Y el tío World